No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa no iré Si te llegas a tender al sol A toda la playa, a toda la playa Te mira y te vuelve a mirar A toda la playa, a toda la playa mira a ti Tú lo sabes, tú lo sabes Que yo no soy celoso, no Tú lo sabes, tú lo sabes Por todos los otros veces, no, no Cuando estoy junto a ti, a ti, a ti Lo siento celos por ti Si, si ven que te tiras al agua De toda la playa, de toda la playa Te sigue todo el mundo al agua De toda la playa, de toda la playa Tú lo sabes, tú lo sabes Que yo no soy celoso, no Tú lo sabes, tú lo sabes Por todos los otros veces, no, no Cuando estoy junto a ti, a ti, a ti No siento celos por ti No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa 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 Contigo a la playa, contigo a la playa